El día que volvía Griezmann a la que fue su casa, la Real comenzó queriendo dominar al Atleti. Un Atleti que llegaba a Noeta con hambre. Y es que eran tres partidos sin ganar. Y en esas que la Real perdió un balón aparentemente lejos de su área. Y dos pases después, el francés no tuvo compasión. Aunque la mejor definición para el gol la dio Jackson. Olazo. Un Jackson que no marca desde agosto. Así que tras esta presión y recuperación del balón sintió el cariño del cholo. Que le vio bien. Lo vio bien. Y quizá por eso pidió que le buscaran. A Jackson. A Jackson. Y por ahí va. Jackson no me... Antes de irse el colombiano provocó la mejor ocasión de la Real. Su lugar lo ocupó Fernando Torres. En defensa de los delanteros hay que decir que durante una hora este fue el único disparo a puerta del partido. Así que en lugar de ocasiones vimos este coqueteo entre dos excompañeros. O en el extremo opuesto, la bota de Filipe en la espalda de Zaldúa. Y es que fue un partido muy protestado. Fíjate porque siempre pasa lo mismo. Ayúdalo. Me toca él a mí. A ver, entonces que me entere yo. Si yo estoy de espaldas bien y me toca a mí, es amarilla para mí. Pero el cholo y Godín no fueron los únicos. Y tras una serie de chivatazos, todos los ojos señalaban al mismo profe. Y a raíz de esa acción, todo cambió. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Perdón. Y justo después de que Ferreira y Carrasco se autoespabilara, el partido se animó. Parecía que llegaba el primer disparo a puerta de la Real, pero no. Y en el minuto 84 llegó. Pero entonces la Real se quedó con 10. Y cuando más cerca lo tenían, apareció Jiménez. Su cabeza, que hace una especie de zancadilla. Zancabezadilla, muy aparatosa y rara avis en el mundo del fútbol. Aunque no para el central uruguayo, como ya vimos el año pasado. Apreciese cómo Jiménez inventa el despeje nuca a hombro. Después de colocar su cabeza entre el balón y Jonatas, la acción continuó. Y Jonatas quería hacer demasiadas cosas a la vez. Y le faltaba el aire. Así que lo dejó estar. Y la pelota le cayó a Torres, que acabó resultando decisivo, porque le regaló el segundo a Janik Ferreira Carrasco. Estaba recién espabilado y quizá por eso evitó la fancabezadilla de Zaldúa. Que quiso evitar a Jiménez, pero en eso Jiménez es the only one. Así que el Belga mató el partido y a la Real. Que además de perder los tres puntos y al mexicano Reyes, también iba a perder a otro jugador. Porque Jonatas al final cogió aire. Y lo soltó todo. Todo, todo. Dos bocanadas. Una y otra.